Vamos a continuar con el desarrollo del programa. Banda, atención que hay lío. La banda se pone en atención. Hay lío, dice Julio Clemente. Ante la situación que vive Haití en estos momentos de sobresalto, se estimaba que la fuerza de pacificación que llegaría a Kenia no es una intervención militar. Es una fuerza que va a apoyar a la policía haitiana para la pacificación de esa nación ante el sobresalto político y social que vive aquel extremo de la isla. Hoy se da a conocer que el presidente o el primer ministro de Haití, Ariel Henry, está en Kenia donde firmó un acuerdo con el presidente de esa nación para, entre otras cosas, que lleguen fuerzas policiales a apoyar a la autoridad y así lograr la pacificación de Haití. En ese aspecto y para conversar sobre lo que está aconteciendo allí, tenemos al economista y politólogo Harold Pierre desde la hermana nación de Haití. Conectamos con esa personalidad. Y gracias sobre todo por la preocupación de la República Dominicana sobre lo que está pasando en Haití. Harold, buenas tardes y gracias por estar en conversación con nuestro espacio y así orientar a la República Dominicana a través de nuestro medio de lo que está aconteciendo en la nación haitiana. En este momento, el pedimento o el acuerdo que ha firmado el primer ministro Ariel Henry con el presidente de Kenia, ¿qué impacto ha tenido en la sociedad haitiana? Bueno, por el momento se ha estado hablando de eso y yo creo que la población siente que la llegada de la misión es más cerca que nunca. Pero la pregunta que hay que hacer, hay digamos tres cosas. Primero, lo que se ha firmado es un memorándum. Un memorándum generalmente no es un acuerdo, es como yo diría una carta de intención. Lo que hay que firmar, ahora, solo los monotécnicos, lo que hay que firmar se tendría que hacer un acuerdo de reciprocidad para que la misión se despliegue en Haití. Y yo no sé lo que se está hablando ahora. Ahora se está hablando de un memorándum. Yo no sé si es eso que llaman acuerdo de reciprocidad, pero se tendría que hacer un acuerdo de reciprocidad. Para que este acuerdo se firme, debe de haber lo que se llama un test de equivalencia entre la policía haitiana y la policía keniana con respecto a funcionamiento y estructura. Este trabajo técnico tendría que hacerse previo al acuerdo de reciprocidad. Parece, normalmente, esos son los pasos que se tendría que agotar, pero yo no sé por alguna razón, parece que este memorándum, no tengo los detalles, equivaldría al acuerdo de reciprocidad y los pasos previos me parece que ya no se están considerando. Bueno, de todos modos, en Haití la percepción es que la misión es más cerca, la realización de la misión es más cerca que nunca. La materialización de la misión de pacificación de Kenia estaría más cerca según lo que tú nos acabas de explicar. Es un memorándum de entendimiento donde se van a establecer allí las normas. ¿Cómo va a colaborar la policía de Kenia con la policía haitiana? ¿Es eso más o menos en detalle? Sí, pero una cuestión es un memorándum, otra cosa es un acuerdo de reciprocidad. Muy bien, ok. ¿Cómo están en este momento, cómo está la población haitiana? ¿Qué está sucediendo en Puerto Príncipe? Si las bandas continúan, si ha ajustado curso. Se hablaba recientemente sobre el secuestro de unos niños en una escuela. ¿Qué información tenemos sobre ese particular? Bueno, yo creo que luego del anuncio, no sé si es, no creo que se fuera por la coincidencia, luego del anuncio de la llegada de la misión o del acuerdo entre el primer ministro Anubi y el presidente Ruto, en Haití ha habido, digamos, mucha violencia. Se llegó a atacar hasta el aeropuerto y un avión, desgraciadamente, tuvo un impacto de balas. Cuatro policías también fueron ultimados, desgraciadamente. Un puesto de policía fue secuestrado, digamos, tomado por las bandas y en Haití la situación es bastante complicada en el día de ayer. Bueno, por lo menos en las provincias donde también había muchos disturbios previo al 7 de febrero, ahora hay cierta tranquilidad en las provincias fuera de Puerto Príncipe, las escuelas vuelvan a funcionar y los negocios también tímidamente se están relanzando. Ahí es la situación más o menos de Haití actualmente. Ok, la situación de aquí, Felipe, en estos momentos continúa llamando a la agitación pública o se ha tranquilizado o cuál es su posición en torno a este tema sobre la fuerza de pacificación. Bueno, por supuesto, Guy Felipe fue el actor del escenario político de Haití desde su llegada hasta el 7 de febrero pasado. Pero luego del 7 de febrero ya pasó a ser, por lo menos a nivel político, un ciudadano igual que cualquier otro porque ya no es un tema que tiene relevancia actualmente en Haití. Puede volver, pero por el momento no es un tema que tiene relevancia. Ok, con relación al canal, ¿en qué proceso está eso? Si lo van a entregar, si el gobierno haitiano, si tienes información, claro está, si lo va a inaugurar, como se había dicho en principio, si está facilitando los fondos. No, el gobierno no está, digamos, no está dando fondos por el canal ahora, pero la sociedad civil que ha estado trabajando en eso sigue con eso. ¿Cómo es? Harold, por favor repíteme la respuesta que no te escuche. El gobierno ha visitado el canal, el gobierno había prometido apoyar, más que apoyar, sino asumir, asumir el trabajo, bueno, para que fuera, yo diría, más técnico, pero por el momento el gobierno no ha dado ningún fondo para el canal, por un lado, y por el otro la sociedad civil que ha estado trabajando en eso, sigue con eso, pero tímidamente no hay la misma efervescencia que se tenía así, digamos, unos meses. Ok, ya no existe la misma quizá intensidad de otros meses porque le están faltando los recursos a la gente que está construyendo el canal. No necesariamente. Bueno, movimientos sociales, teóricamente los movimientos sociales tienen un tiempo, los movimientos sociales nunca son largos, pueden durar tres meses, cuatro meses, generalmente así es. Es decir que el canal también tenía esta dimensión de movimiento social, es decir que ya pasó porque ahora si se está haciendo un trabajo es desde otra dimensión porque los medios sociales nunca son largos. mira, yo quiero que tú veas esto para que nos des primero, quiero que lo veas, Harold, esto fue nuestro amigo Capricornio que estuvo en el río Masacre, en la frontera, realizando un trabajo allí de investigación para su canal de YouTube y se estaban pasando algunos nacionales haitianos de forma ilegal por el río en el momento que él estaba grabando. Yo quiero que tú lo veas brevemente, vamos a pasar en un segmento y te pido por lo menos dos minutos para nosotros regresar contigo ya en la parte final de esta entrevista y te agradecemos que haya estado aquí para que nos des tu opinión en torno a este tema. Eso es Capricornio en el río Masacre. Él está realizando un trabajo desde allí y sorprendentemente en ese mismo momento estaban aconteciendo que nacionales haitianos pasaban de forma ilegal a la República Dominicana. Eso lo hizo Capricornio. En breve, pues entonces ya volvemos contigo a la parte final de algunas preguntas de los compañeros. Paso con General que tiene información para nosotros también. Gracias a nuestros amigos de Pintura Popular por elegir un medio para realizar su concurso y estamos conversando con Harold Piel desde Haití. Esto fue lo que pudo captar Capricornio. Mírenlo aquí. Chequen. Esa es su esposa ella. No, no, dama hable aquí. Esa es su esposa. Esa es su esposa. Aló. Venga, venga acá. Póngase aquí y venga. Ponte aquí. Tú eres el traductor menor. Ponte ahí, ven, para que ellos puedan hablar. Aquí, menor. ¿Qué no habla Dominicano? Bien. ¿Qué no habla Dominicano? ¿Qué no habla Dominicano? Mi gente, por primera vez en cámara estamos hablando con los haitianos. Nosotros de nuestro territorio y yo de su territorio. Aquí es que se divide. ¿Usted no sabe hablar mucho Dominicano? No, no, no. Que no sabe nada. Que no sabe nada. Que no hable. Ella sabe hablar Dominicano. Tú sí. No, ese no. Esa es mucha que sabe. ¿Se le entiende bien? Mucha de O.C. Tú no es mucha de... Ella sabe hablar. Ella sabe hablar Dominicano. No, no, no. Pues venga, no sé que venga, que yo tengo un traductor aquí. Pregúntale a ellos que cómo yo veo la situación de su país. Pregúntale. Ok, ok, ok. Eso fue Capricornio. Eso fue, señores. Mientras él realizaba este documental acerca de la frontera. Harold, la situación que tenemos en la frontera, ¿cómo tú la calificas? Ya finalmente tenemos alguna pregunta de nuestro panel para que también compartan con nosotros información de la que tú tienes que ofrecer como orientación a la República Dominicana. Bueno, para mí no es nada sorprendente. Yo supongo, evidentemente, dada la situación de Haití, pero sí estamos hablando de las orillas del río. Yo supongo que hay cruce de haitianos del lado dominicano y dominicanos del lado haitiano porque esta comunidad va más allá de los límites nacionales en sus interacciones, en su integración. Es decir, que eso hay que tomarlo en cuenta. Es decir, que para mí no es absolutamente nada sorprendente. Yo supongo que es algo muy de costumbre. Ahora, y de un lado como de otro. Ahora, el tema sería cómo se explica que los haitianos entren en gran cantidad a la República Dominicana por la frontera. La respuesta es sencilla. Yo creo que hay redes entre haitianos y dominicanos que se aprovechan de eso y también yo creo que sobre todo las autoridades que están en la frontera evidentemente también se aprovechan de eso porque no creo que haya una voluntad de impedir la migración desde Haití. Ok. Bueno, tenemos preguntas. Elizabeth, el tío, y luego Diomelo. Ay, Daniel también. Rapidito, muchachos. Preciso. Usted, con la experiencia que tiene como politólogo, vamos a ver la realidad. Vamos a despejar un poquito las informaciones. Hay un caos ahora mismo en Haití. Se firmó una carta de intención entre esas dos naciones, Kenia y Haití. ¿Cómo usted cree que la población haitiana se debe preparar y lo está visualizando que va a haber mucha sangre, mucho peligro? ¿Qué me puede decir con relación a eso? Bueno, la ventaja de... En esta misión, Kenia tiene una ventaja es que Haití se identifica mucho, los haitianos se identifican mucho con Kenia como es un país africano y Haití tiene, digamos, este sentido de pertenencia a África. Yo creo que es una ventaja. Si habrá sangre, bueno, más allá de eso, yo creo que el problema que yo tengo, yo personalmente, yo he estado abogando por una intervención extranjera en Haití, pero esas misiones generalmente fracasan. Hay unas condiciones para que logren sus objetivos y hay unas misiones, hay pocas misiones que yo tengo en mente que han logrado sus objetivos. Ahora bien, en el caso haitiano, el problema que hay es que, primero, para que la misión acierte, debe de haber, el gobierno tendría que tener la capacidad de orientar a la misión y yo no creo que el gobierno actual tenga esta capacidad, eso es uno. segundo, Kenia es un país tan pobre como Haití, el PIB per cápita de Kenia es de 2.180 dólares, el 2023, y el PIB per cápita de Haití es 2.100 dólares, o sea, son dos países igual de pobres, Kenia en el memorándum de entendimiento se establecieron los fondos para que esta misión de pacificación de Kenia sea realmente asegurada, que tengas tu conocimiento sobre ese aspecto. ¿Cómo es? Los fondos se establecieron, ¿de dónde van a salir los fondos para que la misión de Kenia pueda garantizar que el trabajo llegue a la pacificación de Haití y apoyo a la policía haitiana? Los fondos todavía no los tenemos porque para el primer año se necesitan 600 millones de dólares. Los Estados Unidos que, digamos, que es el país que más ha estado defendiendo, abogando por la intervención, ofreció 200 millones y de este mundo por ahora tiene solo 10 millones. O sea, tiene 5% de los 200. Bien. Y hubo una reunión hace poco en Brasil del G20 y, o sea, de promesas hay 120 millones. Ok. Y de esos 120 millones Canadá ofreció 80 y de esos 80 que ofreció ya 42 fueron gastados. Es decir, todavía no hay, digamos, ni el 30% del dinero que se necesita, digamos, asegurado, porque lo único que tenemos asegurado ahora son los 10 millones de Estados Unidos. bien, pues agradecemos inmensamente a Harold Pier que es economista y politólogo que ha estado conversando con nosotros acerca de la situación en Haití, ha arrojado luz, ha orientado sobre este aspecto y nosotros continuamos en este show del mediodía Telerrealidad que sale para todos. Actualizándote en torno a las informaciones de la vecina República de Haití, sus gentes, el tránsito por nuestras fronteras naturales. Seguimos viendo este programa que aporta contenido de calidad a esta hora. Don, mireme, hay que eso, hay Haití para allá, la primera entrevista internacional por la verdad esta. Mireme, don, la situación política, nosotros queremos ayudarlo a ustedes ya fuera de Chercha, situación política de su país, cómo está ahora mismo, cómo ustedes entienden que está, ustedes no paran pendientes a eso. ¿No tienes política en tu país? No, sí. ¿Para qué política? Haití? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué senador? ¿Para qué gobernador? Haití? Sí, no puedo decir que no. Mira, ¿cómo son las cárceles haitianas? Haití tiene que trabajar, collo, desgraciado mal, pendejo. Bueno, mi gente, estamos.